¿Saben que hoy día en la mañana fue un culto muy glorioso? Amén. Escúchame bien, muy glorioso. Porque mientras estamos con el rumbo de inglés, viendo la presencia sobrenatural sobre los niños, yo sé que realmente todos nosotros nos sentimos que el Señor está queriendo visitar de una manera sobrenatural. Amén. Entonces dicen amén. Amén. Hoy día, yo sé que algo va a ser el Señor más grande todavía, pero escúchame bien, cuando el Señor empieza a visitar y entiende usted que el Señor lo quiere visitar, usted no pierda por nada del mundo, manténgase con sed y hambre de Dios. Amén. Amén. Amén, aleluya. Cuando el corazón se aleja de Dios, ¿cómo cuesta volver a ser? Cuesta lágrimas. Cuesta, no lo quisiera, pero la mente, el corazón me toma tosí. Pero cuando tú sientes que el Señor quiere hacer algo, tírate al río, arrodíllate, humíllate, dile al Señor, eso es lo que yo quiero. ¡Eso! Venga, aleluya. Los niños, los salvos, los papás, todo es algo sobrenatural. Así que los que venimos al Señor somos niños. Salmo 137. Vamos a abrir los tablones, Salmo 137. Luz a él, pierda la parte derecha, mi diestra, su destreza para abogar. Ser un soldado, manejar el arma, manejar la espada, no es solamente cuidarlo por cuidarlo. Tenía que dar una destreza para manejar y para pelear contra el enemigo y acabar contra el enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si yo me olvido de Jerusalén, dice, mi lengua se pega mi parada. Si no hicieras de Jerusalén, mi asunto preferente. Y les decía yo, alguien me levanta los cuadros que están por ahí de Jerusalén y luego me prepara también el pizarrón. Si no hicieras de Jerusalén, asunto preferente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y vamos a orar, dice el Salmo 122.6, diga conmigo, pedir y por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Todos los que te aman. Salmo 122.6. Una vez más, pedir por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Salmo 122.6. Aquí está Jerusalén. ¿Cuántos no vinieron el miércoles pasado? Los que no vinieron, levante la mano. Los que no vinieron. Diga arriba para adelante. Wow, están haciendo todos los de aquí. Los de aquí tienen manos, vinieron el miércoles. Wow, hay una buena cantidad. Gloria a Dios. Aleluya. Ya se está llenando por atrás también. Amén. Aleluya. Falta todavía muchos. Ok. La Biblia dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Amén. Amén, aleluya. Aquí está Jerusalén. Esta es la ciudad bendita, la ciudad amada. Entre todas las ciudades del planeta Tierra, el Señor escogió Jerusalén. Nosotros vivimos acá en Jerusalén por más de 20 años. Nuestros padres son judíos, nuestros abuelos. Nosotros regresamos a Israel. Y el vivir en Israel prácticamente le cambia la vida a uno. Porque cada vez que yo hablo la Biblia, mi mente está, yo sé dónde el Señor dijo algo, el profeta dijo algo. Porque todo lo que tiene que ver con la Biblia tiene que ver con este pedacito de tierra. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aquí está el segundo templo, levántalo más arriba. Este templo sagrado del tiempo de Jesús, este templo estaba exactamente en esta parte de aquí. Este es el lugar. Este es la emplanada del templo. Ahí se construyó el primer templo de Salomón, se construyó el segundo templo y muy pronto se va a construir el tercer templo. Porque ese segundo templo cayó en el año 70 después de Yeshua, del Señor Jesucristo. Y luego los musulmanes conquistaron el mundo. Nació una nueva religión en el siglo VI después de Cristo. Esta religión musulmana en el tiempo de Jesús no existía. En el tiempo de Jesús no había problemas de pleito porque los árabes y los judíos son primos hermanos. Y ellos se amaban. Pero en el tiempo después de Cristo, 600 años, los musulmanes nacen y fundan aquí esta mezquita musulmana. Dicen los musulmanes que ellos son más grandes que los judíos y son más grandes que los cristianos. Que su dios, Alá, ese dios es más grande y Alá es el dios luna babilónico. Es un pedacito de luna. Y la Biblia nos prohíbe adorar imágenes, ídolos. Y sin darse cuenta, ellos también son idólatras. Porque están adorando a la luna. Y dicen que la luna es el dios Alá. Y ellos han dicho que ellos van a conquistar el mundo. Si no es a las buenas, a las malas. Por eso llegan a Europa, mientras los europeos solamente tienen dos hijos, uno, dos, máximo tres. Y ellos tienen ocho, diez, doce. Y dicen, y están multiplicándose en toda Europa. Los musulmanes conquistaron 800 años toda Europa. Escúchame. Y luego los europeos se levantaron y lo echaron fuera. Ahora, hoy han regresado y se están multiplicando de tal manera que en unos 10, 15 años, toda Europa va a ser musulmana. Dios han dicho que van a tomar toda Europa a través de su religión. Y luego se levantarán en contra de las naciones. Y nosotros vivimos en Israel, que es un país muy pequeño, rodeado de millones y millones de musulmanes. Ellos dicen que si matan a un judío, se van al paraíso. Y si matan a un cristiano, también se van al paraíso. O sea, que yo soy doblemente bendición para ellos. Y el Señor está conmigo. Amén. Así que no vamos a pasar nada. Y la Biblia dice que tenemos que orar por esta ciudad. Porque Jerusalén, que no vinieron, digan conmigo. ¿Qué significa Jerusalén? Digan todos los que estuvieron también. Ciudad de Paz. Ciudad de Paz. ¿Qué significa el nombre de Jerusalén? Ciudad de Paz. Número dos, la ciudad del Gran Rey. La ciudad del Gran Rey. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo. Jesucristo. En inglés, ¿cómo se dice? Jesús. Y en hebreo, digan conmigo Yeshua. 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 Así que usted puede orar en inglés, puede orar en español. Y puede orar en hebreo también. En de Shem. Shem quiere decir nombre. De Yeshua Hamashia. El Mesías de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que la Biblia dice que tenemos que orar. Cuando usted ora y bendice esta ciudad. Escúchame. Ahí algo sucede, cosas maravillosas. Todo lo que usted pueda hacer por Israel. Vengan aquí. Todo. Todo lo que usted pueda. Ahora, ponte por el cubo. Vengan aquí la bandera de Israel. Esta es la bandera de Israel donde nació. Escúchame bien. Donde nació tu Señor. Esta es la bandera que da testimonio a todas las naciones. Es que no hay otro Dios más grande como el Dios de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando tú oras por la paz de Jerusalén. Cuando tú bendices a este pueblo, a esta nación. Y luego te voy a explicar por qué es importante. Detrás de Israel, miren aquí. Está sentado en su trono el poderoso de Israel. Y cuando tú oras, bendices todo lo que tú hagas por esta nación. Tú haces que se ponga de pie el poderoso de Israel. Y el Señor dice. ¿Quién está orando por mi pueblo Israel? ¿Quién está bendiciendo mi pueblo Israel? Aquí en esta congregación. Y el Señor dice. No es Israel el que te va a bendecir a ti. Sino yo, el Dios de Israel. Amén. Aleluya. Todo lo que hagamos por esta nación. Está asegurada nuestra bendición. Sí. Porque es la nación de Israel. Y el Dios de Israel es Jehová de los ejércitos. Diga conmigo Yahweh en hebreo. Yahweh. Hashem. Hashem. Elohim. Adonai. Adonai. El Shaddai. El Shaddai. Son los nombres originales en hebreo de nuestro Dios. Siempre nos han enseñado solamente en español. Pero es bueno aprender en la lengua original. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Como dicen amén. Amén. Y vamos a orar. Necesito un hermano que esté casado aquí. Cuando usted vea en algún sitio, usted dice. ¿Este es un qué? Un judío. Un judío. Por la forma como se viste. Y si una persona es un tremendo sobrero. ¿Qué sería? Mexicano. Un charro mexicano. Amén. 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 Todo. Esto se llama kippa. Dígan conmigo kippa. Kippa. Cuando un judío se pone en la kippa. Representa que el judío reconoce que nuestro Dios es todopoderoso. Majestuoso. Rey del universo. Y de aquí para abajo se reconoce que el hombre es cabeza del hogar y sacerdote de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Todo buen judío tiene que usar su manto de oración que en hebreo se llama, diga, el talit. El talit. Talit o manto de oración. Este es el manto que la mujer que tenía flujo de sangre tocó. El manto de oración, el talit. A veces algunas traducciones dicen que la mujer tocó la capa. Pero cuando usted piensa capa, ¿qué es una capa? Es una capa que usa Batman o Superman con su capa voladora. Pero cuando la Biblia te habla que la mujer tocó el borde de su manto, se refiere a este manto que está aquí. Ahora, el talit. Y luego voy a explicar todo lo que está aquí y le va a ayudar mucho. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, nadie se me va y desde aquí todo el mundo atento. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Usted no puede tener fe a menos que escuche. Entra por aquí, baja al alma, al espíritu. Y usted tiene que escuchar. Y un día el Señor exaltó al pueblo y dijo, mi pueblo perece por falta de qué? De conocimiento. Porque acá en este país la gente, todo le gusta traer tú. De la casa a la iglesia, de la iglesia a casa, casa a la iglesia, iglesia a casa. Parecen correcaminos. Todo le gusta rápido. En Israel, le decían otro día que son dos horas de alabanza. ¿Cuánto? Dos horas. Así es como se estaba poniendo bueno aquí. La presencia del Señor, maravilloso, grososo. Uno está, prepara su alma, su espíritu. ¿Me entiendes? Para las ofrendas. Dos horas de alabanza. Después vienen dos horas más para las ofrendas. Son cuatro horas. Y se levantan dieciocho ofrendas. Hoy se levantó, ¿cuánto? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? ¿Diecisiete? Diecisiete. Así que hoy día van a aprender todo ello. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Y luego vienen otras dos horas más para la palabra. Quiere decir que ya son unos cultazos. Y aquí, a Peñita, por eso los veo todos flaquitos. Espiritualmente. Porque ya a la gente le gusta escuchar. Si hoy día es el día de descanso en este país, entonces disponga su tiempo. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Allí en Israel nosotros es el viernes para sábado, todo el viernes en la noche, todo el sábado, todo el día. Toda la nación se paraliza. Aquí en esta parte del mundo es el día domingo, entonces hay que sacar el tiempo para escuchar la palabra. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Bueno, yo no estoy todo el tiempo aquí. Acabo de llegar, Dios usó a nuestro hermano Alfredito y me habló de sus pastores con mucho amor. Me gustaría que usted conozca a mis pastores. Y me dejó la tarjetita de la iglesia y dijo, pues Señor, si es tu voluntad aquí, aquí vamos a ir. Amén. Amén. Ahora es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Entonces vamos hoy día a soltar muchas palabras. Y nadie se va. Porque esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Amén. Desde que usted vino aquí, diga, hoy día es sujeto a mi carne. Hoy día es sujeto a mi carne. Necesito palabra tuya. Necesito palabra tuya. Y tome nota, agarre siempre un cuadernito, un lapicero o algo, tome nota. Hay un negocio que se llama Narina y por los nueve centavos que tiene un cuaderno. Porque cuando viene aquí a la casa del Señor, Dios siempre le está hablando. Y estoy seguro que cuando yo estoy hablando, dice, tiene razón el pastor. Es verdad lo que dice el pastor. Y usted no lo apunta. No, no, no. De pronto dice usted, es la palabra que necesitaba yo. Gracias, Señor. Pero cuando termina el culto, dice, algo me habló que llegó a mi espíritu. ¿Y cuál fue la palabra? Y como no lo apuntaste, eso se pierde en la eternidad. Pero si tú tomas nota y lo agarras y lo apuntas y lo repites y haces que esa palabra se convierta en reba y se haga una fe viva. Tú vienes aquí para escuchar, no solamente, ah, qué bonito el culto, qué lindo, aprendimos, ¿sabes? No. Diga, esa es la palabra que va a cambiar tu vida. La palabra que va a cambiar la vida. Va a transformar nuestra vida. Transformar nuestra vida. Y no es como a ti te parece, sino es como el Señor lo ha enseñado. Amén, aleluya. Lo ha enseñado. Amén. Venimos de un mundo de pura mentira, porque Satanás es el padre de toda mentira y eres el engañador, exparto en engañar. Y arrastra a la gente y dice, cuidado, no vayas a caer en las corrientes de este mundo. Y cuando las personas caen en las corrientes de este mundo, esas no son corrientitas pequeñas, son corrientes poderosas que lo arrastran a los jóvenes en la droga, en el alcohol, en el vicio. Y cuando quieren salir, saben que está mal, pero ahí están esas corrientes, no pueden salir. Entonces, venimos de ese mundo. Venimos de allá. Todo el mundo vio cuando dos aviones, un avión chocó, ¿recuerdan el 911? Cómo vino y se clavó en ese tremendo edificio. Y esos dos edificios eran el orgullo de América. Todo el mundo en el turismo, la gente iba ahí y la gente estaba muy contenta. América, fui a las Torres Gemelas. Pero un día, todo el mundo lo vio como un primer avión se impactó en esa torre. Y luego viene el otro y se impactó en esa torre. Y todo el mundo estaba mirando. Tras rato, la primera torre increíble ante los ojos del mundo se vino totalmente abajo. Y la otra, me quedaba solamente un poquito de tiempo, cayó. ¿Qué es lo que hizo caer esas torres? Esos aviones estaban cargados de combustible. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Impactaron, explosionaron y luego se vino abajo y se terminó. Yo estuve en Nueva York meses más tarde. Todas esas torres totalmente en el piso. El orgullo americano cayó por el piso. Y muchas veces para que Dios trate contigo, el Señor va a permitir que el fuego de su espíritu, ¿cuánto dicen amén? Amén. Que un avionazo del poder de Dios traspase hasta el fondo y queme todo aquello que está impidiendo esa comunión con nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ese es el fuego de Dios. Y cuando cae el fuego de Dios, ese avionazo entrará por dentro, quitará todo orgullo, toda vanagloria, todo. Y necesitamos otro hermano que me ayude. Un momentito. Otro hermano. Tenemos otros vecinos que son los primos hermanos de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Igualito, ¿verdad? Aquí están dos pueblos. El pueblo árabe musulmán y el pueblo de Israel. Un solo padre, Abraham. Abraham dijo que venía la promesa, pero se adelantó y de aquí vino Ismael. Y luego viene acá el hijo de la promesa, y de aquí viene el pueblo de Israel, o el hebreo, viene Jacob, Isaac, Jacob, las doce tribus de Israel. Y la Biblia dice que ambos pueblos son primos hermanos. Pero ¿qué es lo que le ha hecho daño? Es la religión. Entonces, por acá, Satanás vino, vengan por acá. Satanás vino y le está diciendo, le dio una religión, y le está diciendo que Alá es más grande que Jehová. Hay algunos teólogos que dicen que Jehová, escúcheme, Alá es Jehová. Y no puede ser Alá Jehová, porque si Alá fuera Jehová, el mismo Dios, entonces los árabes amadían al pueblo de Israel. Entonces, ¿saben? Amén. Pero ellos no lo aman. El problema no son los árabes, el problema es la religión. Escúcheme, comento que las religiones como dividen, hacen daño. Yo conozco tantos árabes, personas muy lindas, muy trabajadoras. Pero en la religión les han enseñado que ellos tienen que destruir a Israel y que solamente tienen que ser en Islam. ¿Qué nos han hecho para destruir a Israel? Hemos tenido nosotros ocho guerras. Yo recuerdo la guerra del Golfo Pélsico que nosotros daban una máscara y teníamos que ponerle las máscaras, sonaba la alarma y ponernos una inyección en caso de que tuvieran compuestos químicos. Escúcheme bien. Pero no sucedió. Y las ocho guerras, ellos han salido en nombre de Alá para destruir a Israel. El pueblo de Israel, humildemente rodeado abajo, dice, pero nosotros salimos en nombre de Jehová, de los ejércitos. Amén. Aleluya. En nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Y hemos salido y hemos derrotado poderosos ejércitos. Y hoy en día, cada guerra que nos declaraba, Israel crecía. Otra guerra, Israel más grande. Otra guerra y más grande. Ahora último dice, si le declaramos otra guerra, nos quedamos sin piedras. ¿Lo están escuchando? Y los mismos están diciendo, algo tiene el pueblo de Israel. A nosotros nos han dicho que nosotros somos más grandes que Israel y que los cristianos. Pero algo tiene esta nación. Nosotros nos preparamos con los mejores tanques, helicópteros, aviones, el mejor armamento, comprados a Estados Unidos, a Francia, a todo el mundo. Y salen a pelear contra Israel. Israel sale. Y no solamente, hermanos, que les gana la guerra, sino que les quita tierra. Están diciendo, porque hoy día, Rusia ya está en la frontera. todos los países que se han levantado contra Israel, automáticamente están sentenciados a una destrucción total. Siria se levantó contra Israel. Miren cómo está toda la guerra contra Siria. Es un desastre. Saddam Hussein se levantó para destruir Israel. Miren, hasta el día de hoy, todo Irak, totalmente destruido. La gente se mata algunos ojos. ¿O tú dices, amén? Amén. Porque está la promesa que el Señor le dio a Abraham. Abraham, bendito el que te bendijera y maldito el que te maldiga. Y el Señor le dijo, con esa misma promesa te envío a las naciones. Los que te reciben, yo los bendigo. Y los que no, están bajo mi maldición. Y tú vas a hablar lo que tus ojos han visto en Israel y lo que tus oídos han escuchado en esta tierra cuando dicen, amén. Amén. Por eso, es muy importante. Miren nomás, todo el mundo vio cómo este presidente venezolano, ¿cómo se llama? Hugo Chávez. Está por toda la internet. Este hombre, cómo con su propia boca sentenció a su muerte. ¿Qué dijo? Maldigo al Estado de Israel desde lo profundo de qué? De mis písceras, de mi bien. Él lo dijo. Y al día siguiente me llamó un amigo, me dijo, mira lo que ha dicho Chávez y me mandó el video. Yo le dije, hasta aquí llegó Chávez. No, pero se puede arrepentir. No, hermanito, porque Dios no puede ser burlado. Él dijo, maldigo al Estado de Israel y no se dio cuenta que detrás de Israel ¿quién está? Dios. El Dios de Israel. En otras palabras, a quien maldijo fue al Dios de Israel, al mismo Dios. Y hasta ahí llegó Hugo Chávez. ¿Me estamos entendiendo? Amén. Quiere decir que las personas que bendigan a Israel, todo lo que usted puede hacer por Israel está garantizada. Esa es su bendición. Denle un aplauso a su Dios. ¡Venga, aleluya! Y esta congregación está muy valiente, ha puesto una hermosa bandera allá de la... Desde que llegué yo dije, bendigo, yo vengo de Israel. Bendigo esta congregación. Amén. ¡Venga, aleluya! Como hizo sentir al pastor y le dije que el apellido García es un apellido hebreo. Sánchez, Fernández, y tal, lo que está parado aquí. Aquí tenemos un libro que se llama Conoce tus raíces en el pueblo de Dios, cómo y cuándo tus apelativos de origen judío llegaron a España y de España a América. Y hace... En el año 1400 los españoles se levantaron contra el pueblo de Israel y quitaron sus casas, sus tierras y el pueblo de Israel tenía que escapar de España. Y se subieron en las calaveras y ahí estaba Cristóbal Colón que era judío también escapando y llegó desde California, México, Centro, Sudamérica, todos y casi la mayoría de personas sin darse cuenta tienen raíces hebreas. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tienen raíces hebreas. Y por eso cuando usted ve algo, algo de Israel como que su espíritu se liga y se une a usted. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo voy a tener que hacer porque es algo muy importante. No, ahí nomás. Pónganme los cuadros y está por aquí. Vamos a dejarlo a un costadito acá. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Escuchen bien. ¿Y por qué le digo eso? Porque en Israel se habían perdido diez tribus. En Israel son doce tribus. Míreme acá. ¿Cuántas tribus? Doce. De las doce se perdieron diez. Y por años se han estado diciendo que las diez son las diez tribus perdidas. Pero hoy día vamos a... Quiero verlo más rápidamente. La equipe es una gran verdad. No está perdida. Ya se sabe dónde está. Ya se las encontraron. Y esto, el reino del sur era conocido... Perdón. Todo lo contrario. Aquí está el norte y aquí está el sur. Este es el mapa de Israel. Y esta casa, eso se llama la casa de Judá. Diga la casa de Judá. La casa de Judá. Y en el norte quedaron diez tribus. Aquí para el sur quedaron dos dos tribus y media en realidad. Quedó Judá Judá y Benjamín y también quedó la tribu de Leví que estaba en el templo. Escúchame bien acá. Y a esta casa se le llamaba la casa de Israel. ¿Cómo se llamaba? La casa de Israel. Tenía más tribus. La casa del norte es la casa ¿Cómo le llaman la casa de qué? De Israel. La del sur la casa de Judá. Y se dividieron. Y entonces usted va a leer en la Biblia que habían reyes del norte y reyes del sur. Era el mismo Israel. Pero había un rey en la casa del norte y otro rey en la casa del sur. Luego vino Nabucodonosor se llevó a todos los de aquí a los del norte y llegaron acá a Babilonia. Babilonia. Escúchame bien. Y luego llegó el tiempo en que el Señor dijo se terminó la deportación vuelvan a casa vuelvan a Israel entonces los que regresaron a Israel fue Judá llegó Judá aquí donde está el templo y estaban esperando a sus hermanos que regresaran y no regresaron pasaban meses y meses y años y no regresaron. ¿Qué pasó con la casa de Israel? Se mezclaron con los Babilonios y luego vino el imperio Medo-Persa se mezclaron con los Medo-Persa luego vinieron los Persas y se unieron con los Persas luego Grecia Grecia conquista el mundo entonces las diez tribus se están mezclando ahora con Grecia y luego se levanta Roma y Roma conquista a Grecia y aquí están las diez tribus toda Europa todo el mundo conocido las diez tribus se entremezclaron con todas esas naciones y el Señor le dijo a Abraham Abraham sal de tu tierra de tu parentera a la tierra que yo te daré haré una gran nación pero luego le dice en ti en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra y el Señor en su sabiduría permitió que estas diez tribus escúchame que conocían al Dios viviente que dentro de sus almas sabían que no habían tres, cuatro, cinco veinte dioses solamente hay un solo Dios creador del cielo por eso en hebreo cuando se lee Shema dice Shema Israel Adonai nuestro Dios uno es no hay tres, cuatro dioses Jesús es el Hijo de Dios ¿cuánto dicen amén? amén pero viene por eso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad ¿cuánto dicen amén? amén ahora se entremezclaron todas las naciones del mundo toda Europa está en todas ¿quiénes fueron los que llegaron y conquistaron nuestros países? fueron los europeos ¿cuánto dicen amén? amén españoles franceses fueron los que conquistaron y miren cómo está la mezcla toda esta mezcla que está aquí ahora canta eso cuando Jesús empezó su ministerio mira lo que él dijo dijo yo he venido por las ovejas perdidas ¿de qué casa? de la casa de Israel no dijo la casa de Judá Jesús está en la casa de Judá él es judío diga conmigo Judá judío Judá judío ¿por qué le dicen judíos a ellos? porque había doce tribus diga conmigo Judá judío Jesús Jesús él es judío yo no he venido por ustedes los judíos porque ustedes tienen el templo ustedes tienen la palabra ustedes creen en mí ustedes me traen ofrendas yo no he venido por ustedes yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel cuando dicen amén amén gloria a Dios entonces el Señor está diciendo ¿dónde está entonces Israel dónde están esas diez esas diez tribus esas diez tribus llegaron a nuestros países a través de las tribus a través de diferentes formas y se entremezclaron y usted y yo digan conmigo somos Israel somos Israel estas son las ovejas perdidas que se han disperso no se han perdido se han entremezclado y han llegado a todos los ricos del mundo por eso cuando tú vuelves al Señor pónganse los dos por aquí un poquito este costadito aquí un poquito más allá o siéntese junto casi peleando morbados aquí por eso les dije yo todas las naciones del mundo se han ido tras ídolos tras imágenes tras diositos imagínense aló la India tiene un millón doscientos mil ídolos ¿cuántos? un millón si los mexicanos con las guadalopanas comunes no van a ser acá ¿cómo estarán los de la India con un millón doscientos mil ídolos? o dioses ¿estás entendiendo? amén entonces el Señor dijo estos se van a entremezclar estos se van a ir para que no se pierdan entonces el diablo no los lleve sellarín su corazón de las diez tribus y donde se mezclen donde se vayan dentro de ellos llevaré mi nombre Dios de Israel por eso cuando vino Yeshua él te dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y usted dice y nadie viene al Padre si no es por mí entonces el momento que tú recibes a Jesús a Yeshua como tu Señor tú estás volviendo a casa estás volviendo a Dios de tus padres cuando dice amén Dios de Israel tantos años perdidos enseñándote a Dios es paganos en la idolatría y Jesús te dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene a mi Padre al Dios de Israel si no es por mí y ahora que tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador él se inclina y te dicen bienvenido Baruján que es Israel nuestro Padre ¡Gracias!